Aquí comenzamos, nuevas dimensiones de la mente, nuevas dimensiones de la mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Amigos, muy, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Y como siempre, un abrazo y un saludo muy afectuoso de nuestro titular, el doctor Edmundo Velasco. Bueno, déjenme decirles que es importante que te quedes el día de hoy. Tenemos un programazo, programazo. Te voy a dar el título que se llama Formando Triunfadores. Y me recordó mucho, cuando nosotros escuchamos esto de Formar Triunfadores, decimos, ah, es un programa para niños. Ah, es para padres de familia. No, es para todos nosotros como adultos. Porque te tengo una noticia. Si a ti no te formaron para ser un triunfador, bueno, déjame platito. Si a ti, como a mí, no te formaron para ser un triunfador, déjame decirte que tenemos esperanza. Yo sé de lo que te estoy hablando. Y la noticia es, la buena noticia es, que tú puedes formarte todavía para ser un triunfador. Entonces, voy a avanzar en el tema y luego me voy a dar el lujo. Te lo aviso de una vez. Hay una invitada. Luego me doy el lujo de presentarla. Pero no es que ya, ya, tarda ese bezo para presentarte a la invitada del día de hoy, que es una instructora de PNL, de las instructoras más destacadas que yo conozco, que tuve el gusto de estar compartiendo con ella cuando hizo su grado aquí en México. Viajó desde Colombia. Pilar Ospina nos acompaña el día de hoy. Es una mujer tan inteligente, tan académica, tan ocurrente. Déjame platicarte que cuando estaba haciendo el grado y estaba yo ahí con el doctor Velasco, que es el líder de esos proyectos, estábamos nosotros como instructores, formando instructores. Yo no me podía poner cerca de Pilar porque todo el tiempo me estaba haciendo bromas, estaba diciendo alguna ocurrencia. Y ustedes, espérame, estoy como maestra y me hace a un lado. Así es que, ¿cómo te diré? El contar con estos atributos de ser tan académico y al mismo tiempo hacerte llegar los términos, las estrategias, las técnicas de PNL de una manera muy graciosa, muy amena, tiene su punto de ebullición, como les digo yo. Así que déjenme empezar y también recordándoles que este programa es de ustedes y de nadie más. Así que si ustedes tienen preguntas, en el mismo momento me las manda por aquí Cristian, que siempre está con nosotros en la emisión y él nos las hace llegar. Así que más adelante vamos a platicar con Pilar, que sabe mucho de esto de formar triunfadores, pero especialmente quiero ir ahorita en este momento a nuestra primera reflexión. Porque saben que a mí me gusta mucho que estemos trabajando, que estemos reflexionando en esto que necesitamos. Porque a mí me dicen, maestra, trabajo mucho, tengo dos trabajos, tengo un doctorado, tengo tres especialidades, cuando la gente tiene mucha formación académica. Perfecto. Y hay gente que me dice, mire maestra, yo no estudié y tengo tres negocios. Me levanto a las cinco de la mañana, llego a mi casa a las doce de la noche, duermo tres, cuatro horas para tener mis tres negocios y no puedo triunfar. Y me dicen, mis hijos los tengo en las mejores escuelas, maestra. Los que puedan, en escuelas privadas. En la mejor escuela privada, gasto una fortuna. Y yo no veo que mi hijo esté convirtiéndose en un chico que vaya a triunfar. Y hay personas que me dicen, maestra, metí a mi hijo a la mejor escuela pública que hay. Porque no es una cuestión de dinero la formación de triunfadores en los hijos y en nosotros. Te das cuenta que estoy hablando de ti como adulto y te estoy hablando de nuestros niños también. A la mejor escuela pública, hice fila, rogué meses, maestra, en la luz, para que me admitieran a mi niño. Y tanto esfuerzo de su papá, tanto esfuerzo mío, maestra. Y yo no veo que mi hijo vaya a ser un chico, que mi niña vaya a ser una chica exitosa. No hay libro que le falte, maestra. Le ponemos maestros particulares, maestra en la luz. Todo se le está dando. Y como adulto dices, maestra en la luz, cada vez que puedo tomo un curso. Cada vez que puedo me capacito. Lo último en mi negocio lo tengo yo. Y no puedo ser exitoso. ¿Sabes por qué? Porque no te formaron para ser triunfador. No te formaron para ser triunfador. Yo les digo, conozco un caso. Ya saben que siempre les comparto. Conozco un caso. No nos formaron. Pero el día de hoy vengo a dejarte semillas como siempre. Ya sabes que me toca a mí ablandar el terreno. Y el primer cuestionamiento es, ¿de dónde viene esto? Anteriormente, es que este está tan avanzado. Y lo escuchaste de nosotros como maestros, tanto del doctor como yo te lo compartí. Y ahora te venimos a traer las cosas más actualizadas con reconversión, con el CLIR, con todas las aportaciones, con el árbol genial lógico, con las lealtades familiares, con la física cuántica, con todas las herramientas que estamos poniendo en tus manos. ¿Cómo voy a ser un triunfador si no me limpio? Esto es CLIR. ¿Cómo voy a ser un triunfador si estoy atado a cadenas familiares sin limpiarme? Hoy vamos a ver un poco de todo esto. Y tú habías escuchado, porque tienes mucha sabiduría. Lo que pasa es que no nos creemos la sabiduría, los recursos, todo lo que tenemos. Y dice uno, ¿de dónde viene esto? Y tú habías escuchado, desde el embarazo, fíjate. Hace muchos años las abuelas, con esa sabiduría que tienen, decían, es que fíjate que cuando la mamá estaba embarazada, ¡oh! se le murió el marido. Y este chamatito salió como muy triste, como muy deprimido. Yo creo que le afectó que cuando su mamá estaba embarazada, quedó viuda. O fíjate que este niño es muy inquieto, inquieto, inquieto. Pero cuando la mamá estaba embarazada, ¡ay, Dios mío! Traía una de problemas, de broncas, acababan de poner el negocio, andaba de un lado al otro. Bueno, en la tarde le agarró el parto en el negocio y de ahí se fue al hospital. Y el niño es bien inquieto. Yo creo que por eso, fíjate, ¿cuánta sabiduría había nuestros ancianos? Claro, después viene la psicología, viene la medicina, vienen las otras ciencias y por supuesto llega PNL a decir, tienes programas instalados en tu mente desde la tercera semana de gestación. Fíjate, ni siquiera a los seis meses de embarazo, desde la tercera semana de gestación, tienes grabados programas. Ahora sabemos, con lo último que hemos estado trabajando sobre el CLIR, que es un cursazazo sobre reconversión, que es una maravilla. Te voy a hablar de eso más adelante. Ahora que lo hemos trabajado, decimos, pues fíjate que no es desde el momento de, no es desde la tercera semana de gestación, es desde el momento de la concepción. ¿Cómo estaba papá? ¿Cómo estaba mamá? ¿Cómo pareja en el momento que fuiste concebido? Y mira, nos hemos aventado unas aventuras impresionantes, impresionantes, con todos los descubrimientos de decir, fue un hijo deseado. Pregúntate sin que te atormentes. No, te atormentes. Muchos de nosotros no fuimos hijos deseados, fuimos hijos amados. Ya, quítate el trauma, porque ahorita vas a voltear y vas a decir, maestra, soy el octavo hijo, ¿a poco fui muy deseado? Muchos de nosotros fuimos de las generaciones de los que Dios mande. ¿Tú crees que al noveno hijo, la suegra, la mamá, porque ella tuvo una suegra que tuvo 14 hijos, era la locura con la familia, este, imagínate, si al treceavo, cuartoceavo, catorceavo, hijo al séptimo, o sea, decir, ay, si otro hijo deseado. No nos tocó eso. Y eso quedó instalado en nuestro cerebro. Lo que sí nos tocó fue que fuimos, este, en realidad, valga la redundancia, sí fuimos hijos amados, unos menos, otros más, pero si no, no estarías vivo. Ya sabes, Kiki, nos vamos al asunto de origen a saber ahora qué es desde la concepción cuando yo traigo programas mentales. Pero déjenme saludar a Pilar, y ahorita sigo con esto. Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Maestra, muchas gracias, gracias por esta invitación a este lindo programa, me encanta escucharla con ese ánimo, con esa alegría, con que nos comparte sus conocimientos, y de verdad que es un privilegio para mí estar con usted el día de hoy, y bueno, aportando herramientas muy, muy importantes para los padres de familia que a veces se desconocen ciertas situaciones para el acompañamiento de sus hijos. Así, maestra, que mil y mil gracias, y bueno, le dejo la palabra para que siga dándonos estos aportes tan, tan valiosos. Claro que sí, Pilar, muchas gracias, pero voy a regresar contigo para que nos platiques de todas las novedades que hay allá. Entonces, déjame ir cerrando esta idea que te estoy diciendo y que pega fuerte porque dice uno, ay, maestra, pues sí, 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 ahora me doy cuenta. De todos esos programas que tengo, ¿fueron en el origen de tu concepción? Si fuiste un hijo deseado, anhelado, esperado, si fuiste un hijo, y yo sé de lo que te estoy hablando, pues yo fui la cuarta hija, así como, ay, qué bueno que ya llegó a la luz, no, no, no fue tan así. Imagínate todos los programas que tenemos y tenemos que limpiar, pero no podemos quedarnos en eso de decir, ¿qué programas me pasaron desde el momento en esta relación de pareja, cómo se encontraban mis papás y cómo yo llego al mundo? Porque esto también tiene mucho, mucho que ver. Mi mamá estaba contenta, mi papá estaba deprimido, porque antes era todo por la situación con la mamá, ¿no? En el momento del vientre, ¿no? Ahora ya sabemos que la influencia de papá es determinante, es muy importante también. Fue un papá presente, fue un papá ausente, mi mamá estaba contenta, ¿qué había alrededor de mi concepción? Y yo voy a regalarte el día de hoy la historia acerca de unos leones, pero espérate, porque esta historia cambió mi vida y me hizo como encauzarme mucho a mis alumnos y en algún momento encauzarme mucho yo para decir, todavía puedo seguir creciendo, todavía tú puedes ser un triunfador. Porque llegamos a un momento en que decimos, maestra, ¿qué hago con todo ese pasado? Y acuérdate que a PN decimos, no es tanto el pasado, no es tanto el estancarme ahí, sino el cómo voy a ir para adelante. Pero voy a un corte y regreso a platicarte estos puntos. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 1150 AM. Muchísimas gracias. Pues aquí ya estamos listos de repente, perdí un poquito el sonido. Estamos entonces en esto y además te traigo una noticia maravillosa. Ya supe cuál es el origen. Ya supe que aquí hay algo que en el momento de mi concepción no estuvo bien. ¿Qué hago, maestra? Maestra, límpiate, límpiate como maestra. De esto nos va a hablar Pilar más adelante cuando nos hable de qué se trata este término, este concepto que se llama. Déjame adelantar un poquito las cosas que nos han sucedido en la vida. La forma en que naciste también te afectó. Esto es, ¿qué tipo de parto tuvo o tuviste? Mira, es muy diferente. Si tú naciste a los nueve meses de gestación, es diferente si eres un niño prematuro. O muy diferente también si naciste pasados los nueve meses con dos, tres días más, cinco días más. Y hay muchos factores. Mira, a lo mejor tú querías a los siete meses, algo estaba pasando con mamá a los ocho meses, algo estaba pasando ahí con papá que dice, yo ya no quiero estar aquí, ya quiero salirme del vientre de mamá. Y entonces naces antes de tiempo. Y los médicos no se explicaban qué era lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era justamente esta situación de decir, hijo, a ver, hay un caos y yo estoy metido en esta pancita. Y no fue culpa de tu mamá y no fue culpa de tu papá. Fueron cosas que estaban sucediendo. O quien se tarda en nacer es porque no. Allá afuera está muy mal. Y yo aquí me la paso comiendo de mamá, en pancita de mamá. ¿Para qué me salgo? ¿Para qué me voy? Entonces, lo que te quiero decir es que todos estos factores, fíjate desde dónde viene, desde la forma como naciste, cómo fue tu parto. Y algo que a mí me fascina, algo que a mí me fascina, que te lo voy a platicar, es el lugar que ocupaste en la familia. Soy el primogénito, soy hijo del medio, soy el tercero, soy el noveno. Y cómo esto determina tus relaciones de pareja, tus relaciones con los demás. Pero como siempre les digo, este programa es suyo. Y tengo por aquí saludos de algunas personas. Y ahorita voy a estar con ustedes. Nada más déjenme buscarlos por aquí. OK. Bien, Margarita Villaseñor, qué bueno que estés por aquí. Reina, nos desea un jueves especial para cada uno de nosotros. Jessica, buenos días para ti. Tony, este, y aquí nos están saludando desde España. Soy alumna suya. Uh, no, pues si estás en la Escuela Superior de PNL, sí te vas a formar como triunfadora. Isabel, ¿cómo estás? Marilu Hernández, buenos días. Jesús Vargas, te veo la semana que entra, porque me agendaron el programa, ya no pude transmitir contigo. Una disculpa, qué bueno que estás aquí. Aquí ya me siento perdonada. Oye, Jessica Zamora, este, sí, es muy interesante. María Cotarma, buenos días. ¿Cómo estás? Esteban Beltrán y Margarito Villanueva. Eres el octavo. Híjole, qué interesante. Oigan, yo quiero que nos platique, porque la pregunta que aquí siempre me hacen es justamente esto, ¿no? Maestra, ¿cómo le hago para limpiar todo esto que me sucede? Desde el momento de mi concepción, lo que viví en mi infancia, que ahorita voy a ir a eso, las cosas que me sucedieron. Bueno, hay un curso que se llama CLIR. Es impresionante. Lo imparte el doctor Edmundo Velasco. Y yo quiero aquí sí que entre Pilar, porque nos tiene una buena noticia para que trabajes esto. Adelante, Pilar, platícanos de qué es CLIR, cuándo es y qué vamos a lograr si estamos ahí contigo. Gracias, maestra. Bueno, obtendremos la fortuna de tener al doctor Edmundo Velasco el 27, 28 y 29 de abril en Medellín, Colombia, dictando el CLIR. Como usted ya lo ha dicho, es una CLIR limpieza en donde vamos a trabajar como tres pilares fundamentales o el doctor trabaja tres pilares fundamentales. Uno, las técnicas de programación neurolingüística. Trabajan en el interior, otorgando un petón, línea de la vida. Bueno, todo esto para qué? Para hacer esa limpieza. Luego tendremos el otro pilar, que es todo lo de la geometría sagrada, los sólidos platónicos, todo esto que él nos explica para lograr poder, para poder manejar estas herramientas con el pleno conocimiento, porque tuvimos, por ejemplo, algunos casos en Medellín de personas que utilizan de pronto que la estrella de David o algunos objetos de geometría sagrada, pero no saben el por qué los tienen, ni el cómo los tienen, ni el para qué les sirven. Entonces, muchas veces se puede convertir o en poder o en algo que no nos produzca poder, sino al contrario, ¿cierto? Y tendremos otro elemento que es la reconversión. Cómo empezar a limpiar, cómo empezar a entender que muchos de nuestros comportamientos, de nuestra vida, de las enfermedades y todo lo demás, pues tiene una herencia, digamos, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, y cómo el doctor en este curso nos va llevando paso a paso para que nosotros realmente entendamos todas estas situaciones de las cuales hay que ocuparnos. Porque si no nos ocupamos, pues vamos a seguir enfermando, vamos a seguir teniendo problemas económicos, vamos a tener problemas en las relaciones, en fin. Todo esto es una gama de situaciones que tenemos los seres humanos y que esta es una linda oportunidad, especialmente aquí en Colombia, ya que, pues, no es fácil tener al doctor por estos lados. Así que es una buena oportunidad de darnos ese regalo, de invertir. Yo siempre he dicho que invertimos mucho dinero en cosas, en zapatos, en bolsos, celulares, elementos de alto valor, y no nos importa pagarlo. Pero cuando viene un proceso de formación a nivel personal, alguna inversión que realmente sí pudiera ser importante para mi vida, en algunos momentos, como decimos en nuestro país, somos tacaños, somos, somos, es catín, pues, como que medimos mucho el hacer esa inversión. Entonces, vemos las cosas como caras, como mucho dinero, hay que invertir mucho, y es que, ¿qué es todo lo que van a hacer? ¿Qué vale tanto dinero? Pero, entonces, si tomamos conciencia de que, si invertimos en nuestro crecimiento personal, vamos a tener conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestras relaciones, para mejorar todo nuestro entorno. Así que, invirtamos en nosotros. Las cosas se pierden, el celular lo roban, la cartera se daña, pero lo único que no se pierde es el conocimiento y la inversión que hago en mí para mi crecimiento personal. Porque voy a mejorar mi vida, voy a mejorar la vida de mi familia, la vida de mi entorno, y es un conocimiento que jamás nadie, absolutamente nadie, me lo va a robar. Al contrario, me va a ayudar a ser más personas cada día y ayudar con un granito de arena a la construcción de un mundo mejor. ¡Guau! Híjole, Pilar acaba de decir algo extraordinario. Cuando nosotros decimos, ¿cómo construyo, cómo ayudo a la construcción de un mundo mejor? Y tú piensas que se trata de acabar con las guerras, de salvar todas las cuestiones ecológicas. No. El mundo mejor, y lo vas a ver aquí en Click y Reconversiones, ¿cómo mejoro yo para que mejore mi familia? Y si mejora mi familia, mi familia va a mejorar a la colonia. Y la colonia va a mejorar mi ciudad y mi ciudad a mi estado, mi estado a mi país y mi país al mundo. No, no es una empresa tan ambiciosa que no podamos lograr. Y Pilar acaba de decir algo fundamental, y yo lo quiero retomar ahorita que estamos diciendo, ¿cómo me formo como triunfador? ¿Cómo le hago maestra a la luz para formarme como triunfador? Para ser como esas personas que admiro. Límpiate. Aplica la reconversión. ¿Qué es la reconversión? Te lo explico. Lo que yo ya tengo en mi nivel de vida, lo que has trabajado con PNL, los que han trabajado con PNL, lo voy a mejorar. Fíjate, qué interesante es este curso, que personalmente, pues bueno, yo he sido testigo desde cómo se estructura, cómo se forma, cómo se aplica. Ayer estuve trabajando, he estado trabajando mucho con reconversión últimamente, y haciendo esta limpieza con las personas, y llegó una situación especial, y también aplicó reconversión el día de ayer. Impresionante cómo la gente sana emocionalmente y sana físicamente. Y aquí en PNL y reconversión es una herramienta tras otra, tras otra. Te llena de herramientas el doctor Velasco para que tú puedas hacer esta limpieza. Y lo decía ahorita Pilar. Miren, yo lo he visto, y digo, ¿en qué punto de evolución estamos? Vamos, chécate esto con esta pregunta. Se volvió la locura hace un tiempo, no, no, no es mucho, no recuerdo exactamente en qué mes. Salió el iPhone, siete, el ocho, no sé ya en qué, en qué va. Y filas, y filas, y corrieron. Y decía Pilar, el iPhone se te pierde. El iPad, la mejor, acaba de salir, actualizada, cómprale a hacer filas tremendas. Es muy importante la tecnología, sí. Pero a los tres meses, fíjate lo que te voy a decir. A los tres meses, a los dos meses, ya estás esperando que llegue el nuevo modelo. A los dos, tres meses, esa televisión que compraste, ya pasó de moda. Cuando tú inviertes en ti, a los tres meses mejoras, a los seis meses mejoras muchísimo más. A los ocho meses, empiezas a alimentarte de más cosas espirituales, de completarte más. A veces vemos los cambios. Esto es sorprendente en el que gente conversione, que vemos los cambios. Termina el ejercicio y ya estamos viendo los cambios en las personas. Entonces, sí, yo te invito a que te limpies, porque ¿cómo puedo quitarme todo esto, maestra, que viví desde la concepción? Te decía, desde la concepción de mi mamá, desde el embarazo. Y no, maestra, tuve una infancia impresionante, llena de dolor, llena de tristeza. Voy a ir al corte, pero cuando regrese, te voy a estar hablando de cómo vivimos infancias tan dolorosas. ¿Y qué estoy haciendo con todas esas heridas? Necesito, por eso se llama clir, limpiar, lavar, sanar mis heridas, pero que no lo hagas solo, que alguien te lleve de la mano. Te platico de la infancia, regresando del corte. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí, en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 1150 AM. Qué bueno que les esté gustando tanto el tema de decir, maestra, me ponían por aquí, tengo 30 años, todavía tengo oportunidad. Siempre me gusta compartirles, por si no las he escuchado, la historia de Sam Walton. Sam Walton es el de las tiendas Walmart, el de las tiendas SANS. Y él empezó su fortuna a los 65, 67 años. Si tienes 30, créeme, créeme que tienes toda la esperanza. Pero ¿saben qué? Me están preguntando mucho, déjeme empezar con esto, porque me llegaron varias preguntas. Pilar, ¿qué dónde va a ser el curso de CLIR y reconversión? Que si nos puedes dar los datos, ¿dónde va a ser? ¿Dónde te localizan? Si me ayudas con esto. Adelante, Pili. Gracias, maestra. Bueno, el CLIR va a tener, la sede del CLIR va a ser en el 10 Hotel, categoría Colombia, en Medellín, Colombia. Es en un sector exclusivo de la ciudad de Medellín. Se pueden contactar al 314-662-8093, que es el número celular, que es del extranjero, con el más 57 adelante. O al correo electrónico pilar.ospina arroa a c transformar punto com o la página del evento triple W salud y reconversión con pnl punto com slash CLIR. Allí encuentran toda la información, incluso para las personas que vienen de lejos, de otras ciudades o otros países, el hotel nos ha creado un código especial para una tarifa preferencial. En la misma página del evento está los CLIC para hacer los pagos, si ya eres alumno de la escuela y quieres participar del CLIR, la inversión es de 1,300 dólares, si eres una persona nueva, la inversión es de 2,000 dólares, si eres instructor de la escuela, la inversión son 1,000 dólares y entonces en la página tenemos los botones de pago y tenemos también el link que los lleva a la reserva del hotel en caso en que lo requiere. es una muy buena tarifa para la calidad del hotel en el que vamos a estar. Muchas gracias, Pilar, que aquí estaban preguntando muchísimo, muchísimo y ahí tienen todos los datos para que se inscriban, para que inviertan en ustedes. Hace unos días yo les platicaba acerca de qué significa detox. Detox es un término que se empezó a poner de moda en donde la gente iba a desintoxicarse orgánicamente de todas las cosas que, de toda la comida chatarra, decimos en México, toda la comida que no, que no sirve, las grasas, las cosas que andas comiendo que no te nutren, que te engordan, entonces las personas iban a desintoxicarse este, orgánicamente y ahorita estamos hablando mucho, Pilar y yo, desintoxícate emocionalmente, vete al CLIR y dedícate tres días a desintoxicarte emocionalmente y les digo que los términos se ponen de moda, ¿no? Entonces cuando te pregunten, oye, pues ¿dónde vas a estar el fin de semana? Voy a andar en modo detox. ¿Qué es eso? Desintoxicarme emocionalmente, limpiarte. te decía, déjame platicarte lo de los, lo de los tres leones que me encanta, me encanta, pero, pero antes de eso, de verdad es una metáfora que cambió mi vida y he visto que cambia la vida de muchas personas, por eso hoy que estamos a hablar de, hablando de CLIR, de reconversión, de convertirnos en esas personas triunfadoras que estamos deseando, por eso te la quiero compartir, pero déjame hablarte de la infancia primero, ya hablamos desde el momento de la concepción, el momento de la gestación, los tipos de parto, voy a entrar a decirte cómo te relacionas en pareja, eso es fascinante, eso sí te lo voy a decir ahorita, porque si, ya se me andaba olvidando, y en la infancia, ¿qué heridas traigo de la infancia? Fue un niño amado, fue un niño respetado, fue una niña golpeada, fue una niña humillada, hecha a un lado, a ver, atención acá, atención acá, porque sabes que papá, mamá, el origen de la causa del bullying está en el trato que se les está dando a tus hijos, tal vez tú mamá, tal vez tú papá, o quizás los maestros, o quizás los abuelos a los ansa de antes, piensan que, pues que humillar, que maltratar, que, que pisotear, algunos maestros que todavía tienen el concepto de la letra con sangre entra, en la infancia se hicieron esas heridas que están ocasionando tanto dolor, por eso el bullying ha aumentado, porque no estábamos sabiendo cómo amar a nuestros niños, cómo educar a nuestros niños, qué dar a nuestros niños, pero también este sufrimiento se convierte en conductas reactivas y aprendo a defenderme del dolor porque ya no puedo más y entonces un día agarro una pistola y voy y mato a ocho de mis compañeros o me meto a bandas delictivas porque para allá se están empujando a un niño que no se le está formando como triunfador y mira papá, mamá, ni te sientas mal, ni te sientas mal, tú no habías sido un clir para limpiar tus heridas, tú no habías vivido la reconversión de la que te estamos platicando para decir así me educaron pero no fue la forma correcta, me dieron lo que pudieron pero no fue lo adecuado, hay que sanar esas heridas de la infancia para que tú ahorita que tienes 30, 40, 60, 90 años puedas sanar, por cierto me hicieron una pregunta que si necesitan saber PNL o necesitas tener algún otro elemento, alguna formación académica para ir al curso, ninguna, ninguna, si no sabes PNL, si no tienes alguna formación académica, no importa, puede ir cualquier persona que lo deseo, adultos, claro, cualquier persona, no importa si, oye, yo soy ingeniero, yo no tengo nada que ver con terapias, bienvenido, ingeniero, oye, yo soy doctor, no tengo nada que ver en esto, bienvenido, doctor, oye, pues es que yo trabajo una de paz en mi casa, soy mamá, bienvenida mamá, estudiantes, el que quiera, déjame platicarte que el lugar que ocupas en la familia también te determina tus conductas, tus comportamientos y cómo te emparejas, ahí te va, si eres el primogénito o si eres la primogénita, eres reinita, eres reyesito, todo te lo dan porque es el primogénito, peor, si eres el primer nieto de ambas familias, no, 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 te conviertes en el rey de reyes, en la reina de reinas y me voy a ir al otro extremo, cuando eres el más pequeño de la familia, cuando eres la más pequeña de la familia, todo mundo está consciente y todo mundo manda, te manda el papá, te manda la mamá, te regañan los hermanos, las hermanas porque eres el más pequeño de la más pequeña, pero también te consienten mucho, mucho que te consienten, aquí cuidado, papá, mamá, hermanos, con el más pequeño de la familia porque suelen convertirlos en unos inútiles y además los programan con las etiquetas que les ponen, el bebé, la bebé, el peque, la peque, el bebé, es que es el bebé de la familia y un día llega la esposa y le dice a su marido, la mamá le dice al papá, ay viejo, otra vez el bebé se quedó sin trabajo y el bebé ya tiene 40 años, pero como trae un programa de que es el bebé, va actuando por la vida como bebé porque tú lo estás programando y los hijos de en medio, felicidades, bienvenidos en esta vida, nadie les hace caso, los hijos de en medio sobrevivimos, yo soy hija de en medio y yo aprendí a pelearme con la vida porque mi casa no me hacen caso y fíjate como esta descripción que te estoy haciendo dices, oye, pues sí es cierto, los mayores tienen toda la atención o los más pequeños, los mayores porque bueno, son los primeros en entrar a la primaria, los primeros en entrar a la secundaria, los primeros en casarse, los primeros en darles las alegrías a los papás y en darles también las tristezas por el lugar que ocupa en la familia. En cambio, los pequeñitos pues tienen toda la atención pero los del medio nadie los voltea a ver. De hecho, hay muchos estudios científicos, psicológicos del comportamiento de los hijos primogénitos y del comportamiento de los más pequeños de la familia. ¿Y sabes de dónde hay menos? De los hijos en medio. Es más, es que a mí me da mucha risa porque esa fue mi vivencia. Algún familiar, fotos del primogénito, todas las que quieras, paredes de fotos del primogénito y luego años después, ay, ya es el más chiquito, ay, ya es el último en la familia, fotos al por mayor. Si eres hijo del medio, compara cuántas fotos tienes y cuántas tienes tus hermanos. Es más, para que me entiendas, yo ni fotos tengo y las papás que tengo salgo con mis hermanos, no salgo yo solita. Chécate cómo es interesante esto, pero ahí te va. formamos comportamientos. El primogénito es rey. Imagínate qué pasa si se casa un primogénito con una primogénita. Él es rey, ella es reina. Son bien mandones y va a haber situaciones de mucha tirantez porque él quiere mandar, está acostumbrado a mandar y ella también. Y sabes, y fíjate, ahorita tú vas a decir, ay, mi marido es primogénito y yo soy primogénita y los dos queremos el poder. Y cuando son los más pequeños, no, 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 no. Se pelean y cada quien se va a casa de su mamá porque están acostumbrados al capricho, al consentimiento, a que se haga su santa voluntad. y los hijos del medio, cuando nos emparejamos un hijo del medio con un hombre del medio y una mujer del medio, pueden ser excelentes negociadores o puede ser que cada quien diga, no sabes qué, ahí te quedas porque ni me mandas como en los primogénitos, ni dependo de ti como en los más pequeños. Entonces, dice, ¿cuál es la mejor? No hay ninguna mejor, ninguna peor. Esto es nada más para que entendamos los patrones. Los hijos del medio somos muy buenos para negociar porque nos agarramos solitos a trancasos con la vida. No nos dieron la atención del mayor ni nos dieron la atención del pequeño. Cada uno tiene sus beneficios, sus oportunidades. Nada más ahorita para que te des cuenta y puedas entender el patrón con tu pareja. Imagínate si tu pareja es primogénito y tú eres el más pequeño. No, no, son relaciones de mucha codependencia porque este vive mandando, buscando un hijo y yo vivo buscando un papá o una mamá. Piensa cómo te está yendo en tu relación de pareja dependiendo del lugar que ocupas como hermano. No es un factor único, no es un factor determinante, sin embargo, sí es un factor que influye y que cuando conocemos esto y lo encontramos en reconversión y decimos si es cierto el lugar que yo estoy ocupando en la familia, cómo me determina y cómo me está determinando también mi lealtad familiar en mis relaciones con mis hijos, en mi economía, en mi prosperidad, conviértete en un triunfador y regreso a seguir hablando de esto. Vamos a un corte. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente Aquí en la 1150 AM Ya estamos de regreso Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente En la 1150 AM Muy bien, estamos prácticamente llegando a nuestro último segmento, ahorita voy a pasarle la palabra a Pilar nada más te quiero cerrar con esta idea de decir Maestra ¿cómo me puedo formar como un triunfador y dejar de afectar a mis hijos? Porque en PNL siempre tenemos opciones y podemos hacer las cosas con muchos elementos nuestros papás no nos hicieron daño con intención tú no se los hiciste a tus hijos daño con intención por favor entra a la página de teleseminarios.com te lo repito teleseminarios.com e inscríbete a un curso con el Dr. Edmundo Velasco es online es gratis es el 28 de marzo para que conozcas más de esta información y déjame regresar porque Pilar me están pidiendo que si nuevamente les puedes dar los datos de este curso CLIR Reconversión con Edmundo Velasco en Medellín, Colombia que si nos puedes dar los datos nuevamente por favor adelante claro que sí doctora bueno vamos a tener el CLIR en Medellín, Colombia vamos a tenerlo en el 10 hotel categoría Colombia toda esta información la tenemos en la página del evento www.saludyreconversiónconpnl.com slash CLIR ahí tenemos la información de los botones de pago tanto los que van a pagar el CLIR como tal y tenemos un link para quienes quieran reservar su estadía en el hotel nos han dado una tarifa preferencial así que es una buena oportunidad para aprovecharlo también se pueden contactar al más 57 314 662 8093 y le daremos pues una información mucho más personalizada o escribir al correo electrónico pilar.ospina arroba acetransformar.com allí les daremos toda la información que requieran ahorita hablábamos maestra de invertir y hablamos del cambio personal y tengamos claro que cuando yo empiezo a cambiar cuando yo empiezo a hacer esa transformación en mi vida automáticamente empiezo a cambiar mi entorno y no es que el entorno cambie empiezo a cambiar yo así que miremos la responsabilidad que tenemos de ocuparnos de nuestro crecimiento personal ocuparnos de limpiarnos de hacer que las cosas lindas lleguen a nuestra vida imposible cambiar el entorno si yo no cambio así que y usted también decía ahorita que pensamos que las guerras que la falta de paz que la falta de solidaridad no cuando yo empiece por mí automáticamente estoy contribuyendo así sea minúsculo como nos dice Greg Braden así sea minúsculo mi cambio estoy contribuyendo al cambio de este universo al cambio del planeta así que la responsabilidad que tenemos cada uno de ocuparnos de nuestro crecimiento y para ello hay que invertir de las cosas de las cuales yo me siento muy feliz y muy satisfecha es de todo lo que he podido invertir en mi crecimiento personal especialmente desde cuando hago parte de la escuela superior de PNL he hecho todos los procesos de formación que se me han ofrecido y todos los días doy gracias a Dios y todos los días sigo estudiando sigo profundizando porque cada vez que entro a la plataforma así sea de facilitador cada vez encuentro elementos nuevos y herramientas nuevas para mi crecimiento personal así que a ti que me estás viendo te invito y te invitamos a que te des este regalo de participar de este gran evento en Colombia que quien sabe cuándo más lo podremos tener así maestra que mil gracias por esta invitación y por darnos esta oportunidad también de compartir con usted en este programa al contrario Pilar muchas gracias créanme que es todo un esfuerzo y ahorita Pilar lo dijo muy muy claro no sabemos cuándo pueda regresar este curso a Medellín Colombia porque decimos luego me inscribo más adelante cuando venga otra vez y así estás tú posponiendo tu formación para tener éxito para limpiarte para ser el triunfador que quieres ser tres días ingresa tres días a limpiarte a desintoxicarte de todos por eso se le llama TRI y de verdad sales limpio y sales con muchas muchísimas herramientas déjame decirte ahora sí esta historia de los de los leones que a mí me encanta y luego bueno te saludo Jesús Torres te saludo Friné Adriana este gracias por sus bendiciones Adriana sí Adriana los hijos del medio somos más independientes hola Carmelo te abrazo Jessica sí el famoso hijo sándwich pero que de veras quedamos como sándwich en mochila de niño de prima zapachurrado pero mira aquí estamos y somos funcionales en una ocasión en una selva todos los animales estaban en convivencia pero empezaron a tener un problema porque había tres leones y entonces dijeron bueno si hay tres leones a quien le tenemos que rendir tributo a quien le tenemos que considerarlo nuestro rey porque pues ya saben que el león es el rey de la selva y hay tres y dijeron pues sí algo tenemos que hacer y los tres leones con mucha sabiduría platicaron y dijeron saben que nosotros somos muy amigos y no podemos pelear nosotros como leones ni queremos dar un mal ejemplo para la selva ¿qué podemos hacer para que nada más uno quede uno solo quede como como el rey y dijeron bueno vamos a ponernos un reto ya estaban de moda los retos así como ahora están los retos ya estaban de moda los retos vamos a ponernos un reto vamos a subir la montaña más difícil de aquí de la selva es la montaña más alta la vamos a subir y el que llegue primero pero además era muy muy difícil escalarla el que llegue primero ese es el rey muy bien entonces se van a cumplir ese reto y está un 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 monito ahí un changuito ya ven como son de alborotados y si vayan yo les digo y yo voy a ver quién gana que no sé qué tanto pues no podían ver quién ganaba si él no iba a poder escalar ni a subir se van los tres leones y a medio camino uno de los leones se da por vencido ese no eras tú uno de los leones se da por vencido pero ese no eras tú y siguen en la competencia dos leones y faltando la cuarta parte para llegar a la cima el segundo león se da por vencido ese tampoco eras tú el segundo león tampoco eras tú y el tercer león así faltaba poquitito para llegar a la cima y no pudo poquitito y no pudo y entonces dice los los tres vamos a llegar a decir la verdad porque somos honestos ninguno llegó a la cima y bajan y dicen ninguno llegamos y dice la grila no no llegan pero yo sí sé quién puede ser el rey de la selva y extrañados voltearon y dijeron ¿cómo? dice sí, yo estaba sobrevolando y vi cómo se venció el primer león y vi cómo se venció el segundo león pero la actitud del tercer león ese es el que debe ser el rey de la selva y dijeron ¿qué pasó? dice cuando el tercer león estaba a punto de llegar le dijo a la montaña y ese ese si somos tú y yo el tercer león le dijo a la montaña tú ya llegaste hasta donde tenías que haber llegado tú ya creciste lo que tenías que haber crecido yo no a mí todavía me falta crecer y voy a llegar y te voy a vencer eso sí somos tú y yo tus problemas tus retos ya llegaron al tamaño que podían llegar ya no pueden ser más grandes tú todavía sigues creciendo pero ¿sabes qué nos lo impide? esas enfermedades físicas esas enfermedades emocionales el decir luego veo por mí tienes para ahorrar para tus vacaciones tienes para ahorrar para la fiesta tienes para ahorrar para muchas cosas inviértelo en ti Pilar Ospina te lo acaba de decir ahorita y te lo dice una instructora que ha trabajado mucho y que tiene mucho conocimiento sobre lo que te está diciendo necesitamos hacer las cosas de manera diferente no podemos ni tú ni yo seguir estancados en esto me encanta mucho esta historia porque cuando yo digo no puedo no tengo es que yo no tengo para ir a ir y reconversión y entonces mi frase es hasta aquí llegaste problema de economía a mí todavía no me vences es que estoy enfermo ¿cómo voy a ir a un curso? hasta aquí llegaste enfermedad tú ya llegaste hasta aquí enfermedad no puedes crecer más yo sí yo todavía puedo seguir creciendo y me dice maestra quiero hijos triunfadores ¿cómo vamos a tener hijos triunfadores? si no ven un papá triunfador si no ven una mamá triunfadora ¿cómo? y me dice maestra yo no puedo sentarme tres días yo no puedo dejar a mis hijos solos tú vas a ese curso tres días y cuando regreses ellos van a encontrar un papá una mamá más sana es que no quiero pedir permiso en la empresa porque luego me van a estar exigiendo tú ya no vas a regresar exigencias tú regresas limpio y vas a regresar a aportar más a la empresa cuanto pretexto te pongas estás evitando formarte como triunfador y esa esa sí es una tarea tuya ahorita que yo escuchaba a Pilar que decía cómo impactamos en el mundo cuando yo empiezo a cambiar sabes que estás gastando mucho en médicos esto sí te lo digo muy en serio estás gastando mucho en medicamentos estás gastando mucho en mandar a tus hijos a cursos olvídalo necesitas ir tú necesitas limpiarte tú reconvertir esta situación que estás viviendo para que tengas la vida que te mereces yo les agradezco muchísimo ustedes su presencia como siempre a nombre de nuestro coach el doctor Edmundo Velasco agradezco infinitamente la presencia de Pilar muchas gracias Pilar por haber estado con nosotros el día de hoy y reconozco tu esfuerzo de decir que es porque pudiste tomar el curso y quedarte con eso pero es un esfuerzo decir que estas herramientas lleguen a más y más personas y recuerda siempre tus problemas ya llegaron hasta donde podían haber llegado ya crecieron hasta donde debían crecer a ti y a mí todavía no nos han vencido nos vemos pronto Nuevas Dimensiones de la Mente Nuevas Dimensiones de la Mente aquí en la 1150 AM de la Mente el suelo y que no nos han